Sigue la puesta a punto del trabajo entre el Centro de Operaciones y Monitoreo de San Miguel de Tucumán y el Ministerio Público Fiscal de la provincia. Hemos recorrido estos primeros nueve días, prácticamente diez con el día de hoy, donde hemos tenido intervenciones de todo tipo, desde acciones vinculadas a hechos de posibles comisiones de delito con la Patrulla de Protección Ciudadana en la zona del Mitrocentro, pero lo más importante, también hemos podido ayudar a muchos ciudadanos que han tenido inconvenientes, como ser accidentes de tránsito, como ser desmayos y problemas de salud en la vía pública, que ante el rápido aviso del Centro de Monitoreo han acudido completamente los servicios del 107, como también de tránsito en nuestra Patrulla para rescatar algunos accidentes de tránsito que hubo. Nosotros tenemos un storage, que se llama en inglés, que es lo que es el almacenamiento de datos por 60 días, dentro del cual el plazo es más que suficiente en virtud del mapa del delito que posee el Ministerio Público para que cuando nos soliciten hechos puntuales, donde haya cobertura de las cámaras en la zona del microcentro de la ciudad, poder brindar esto. Ya están habilitados, podemos recibir el oficio cuando lo disponga el Ministerio Público, todavía no ha ingresado ninguno, así que en la medida que lo haga vamos a dar la próstata. No se lo ve reflejado muchas veces, por ejemplo, hay una marcha que corta el tránsito, se da aviso a las empresas de transporte, se da aviso a la Secretaría de Tránsito también, y aclararle a los vecinos que hagan la denuncia, porque sin el pedido del Ministerio Público no podemos brindar ninguna información.